Bueno, bueno, chicos, bienvenidos a la quinta parte de este pedazo de mapa que estamos jugando, por cierto Ya se está volviendo esto en plan como muy... ¡Ojo, espérate! ¡Uey! ¿Más ketchup está ahí? ¡Madre mía, está capturando a todos los Pokémon Blastoise! ¡Uy! ¡Esperate, Francis! ¡Ey! ¡Sigues con vida! Necesitamos un poco de ayuda por aquí Zoe dice, es Luis, está infectado Hemos perdido a Bill en la... en la estación de policía Bueno, vamos en la... en la... con la policía Y a Luis lo han mordido ¡Madre mía! ¡I don't feel any pain! No siento ningún dolor, pero bueno, esto ahí se acaba Ahí está, así que venga, vamos para allá No sé qué han dicho, ¿lo han leído? Pues dice básicamente que tenemos que ayudar a Luis a no sé qué ¡Que le han mordido! Igual hay que curarle, madre mía, a tope ¡Oh, ojo! ¿Y eso aquí? ¿Nos podemos ir purjo? ¡A tomar por saco! ¡Es verdad, se... a ver! ¿Se puede conducir a Francis? ¡Ah, Francis tiene la llave! ¡Hay que buscar a Francis! Hay que buscar a Francis para que nos dé la llave Y nos piremos de ahí ¡Vamos a tope! Vale, entramos aquí Supongo que se le ha entrado aquí, ¿no? Vale, fuera ¡Ojos cometidos para mí! No lo sé Esperamos, tenemos que mirar todos, todos, todos los recovecos Porque ya sabemos... ¡Ojo, espérate! ¡Madre mía, botiquines aquí! Eh... esto para mí Vale Tenemos que mirar todos los recovecos Porque ya sabéis que el mapa se ha complicado bastante Y hay un montón de acertijos y cosas que tenemos que... Que investigar Vale, a ver... ¡Ojo! ¡Madre mía, este! Una ayudita por aquí A ver aquí, ¿qué hay? Bueno, ya empezamos con la ventilación Vale, Willy, aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué hay? Eh, un ascensor ¡Uh! Que me da a mí que vamos a tener que ir por ahí Espérate, vamos a ver si esto se abre primero ¡No, nada, aquí, botiquines! ¡Oh! ¡Se abre! ¡Pillamos la pipa! ¡Madre mía, qué pistolón! ¡Ya, esta pobrecita lo que te han hecho ahí! Y balas incendiarias Las voy a dejar aquí Las voy a colocar aquí Las balas explosivas Explosivas son Vale, balas explosivas Vamos a recuperar esto Vamos a pillar esto ¡Vale, compañero! ¡Vamos! Vale, estoy preparado He llamado al ascensor ¡Nos vamos! ¡Equipo! ¡Uh! ¡Escucho algo! ¡Escucho algo! ¡No pasa nada! Bueno, te estamos esperando, ¿eh? Sí, sí, estaba mirando un poco Vale, perfecto Vale, vamos para abajo Allá vamos Para arriba, para abajo Para arriba vamos Esto parece que sube ¡Esto parece que sube! Cuidado Cuidado Es que leches está al otro lado de la puerta Y pone que va para abajo, ¿sabes? Pone down y está subiendo Cuidado ¿Este es el truco del armendruco? Cuidado porque puede que lo sea El huevo que va a haber aquí Nada Madre mía Están muertos Vale, aquí, aquí No, no, están aquí Uno atravesa la puerta y todo El más valiente Recargamos 3, 2, 1 ¡Abrimos! Madre mía, si los hemos matado a todos A ver aquí, ¿qué hay? ¡Targer! Vale Madre mía, Elis Madre mía, Elis Por favor, ¿cómo estás? Ojo, plantitas Ahí no está Nada interesante Y supongo que habrá que entrar por aquí Uy, la habitación ¡Ojo! Mira, está ahí expresionando uno Tenemos la medium base ¿Y aquí qué pone? Necesitas la base de la vacuna Y la medium base Para sintetizar el antídoto Y yo tengo, pues, lo segundo Así que nos hace falta la base de la vacuna Aquí no hay nada más Por lo que veo yo aquí, Willy Se ha quedado, está mirando a mí La base de la vacuna Ok Sí Y aquí, por lo que yo veo No hay nada más Vale ¿Aquí no se puede subir? Nos tenemos que pirar No sé, vámonos Ahí no, ahí no se puede ir Vale, nos vamos Va hacia arriba, va del tejado Nos vamos para arriba Le doy para arriba Y esto va para abajo Madre mía ¿No será que hay que jugar al revés? No sé Si quieres ir para arriba Le das para abajo Y si le das para abajo Para arriba No sé Ahora lo probaremos A ver De momento De momento Yo creo que no hay más pisos Y ya está ¿Puede ser que lo que nos falte Este fuera en el jardín No lo hayamos dejado, ¿no? A ver, dale para abajo A ver Dale Se supone que vamos para abajo ¡Vamos para arriba otra vez! Pero bueno, ¿esto qué es? Vale, pues le damos hacia arriba Y nos llevará hacia abajo, ¿no? Igual está rayado el mapa Es como extraño, ¿no? No sé No sé yo ¿Se abre la puerta? Se abre, se abre Estamos en el mismo sitio antes Hemos subido Vale, si le damos para arriba Hombre, ahora nos tiene que bajar, ¿no? Pero pone Ahora pone que está subiendo Es verdad Vamos a darle para arriba Funciona mal Funciona mal el ascensor Pedazo magnum, ¿eh? Que tengo Como está hecho de Minecraft con el mod Se aparece que es una pistola y tal Pero es una magnum Que flipas ahí, si lo veis Ojo, se escuchan zombies, ¿eh? Vamos para abajo Vamos para abajo Hay que darle a citar y a alguien para ir para abajo Es truco Hay que darle a citar y a alguien para ir para abajo Que bien funciona esto ¿Escuchas algo? Escucho un montonazo de zombies, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que entra! ¡Oh! ¡No! Madre mía Las balas explosivas Como han petado Uf, 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 uf Menos... ¡Oh! Pero bueno, tío, de verdad, por favor Se lo ha llevado el cubito ¿Por qué? ¡Ojo! ¡Va una magnum, ahí increíble! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡Hola, llave, Willy! Tenemos la sick root ¿Llave de qué? De aquí ¡Un gnomo! ¡Un gnomo! Me pone... Este gnomo puede ser útil Este gnomo puede ser útil ¡Ábreme la puerta! Que llevo un gnomo ¿No puedes abrir tú o qué? Pues sí Me pensaba que no podía con el gnomo El gnomito Lo dejo ahí Me molaría dármelo al gnomo, tío ¡Eh! Aquí hay otro... Me lo llevo yo Vale, este gnomo ha sido puesto en esta esquina por una razón ¡Eh! Aquí, aquí Déjalo aquí, déjalo aquí Aquí hay otra vez A ver No, no, trae, trae Aquí hay que dejarlo, este ¿Seguro? Sí Deja al otro lado El otro no lo toques, ¿eh? ¿Qué otro? ¿El otro gnomo? Yo creo que aquí no va Yo creo que va aquí ¡Oh, en esta, en esta! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, en esta! ¿Sí? ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Pues yo! ¡Ha salido un zombie de verdad! ¡Ha salido uno ahí con patas y manos! ¿Dónde está el gnomo? Aquí ¿Se lo han llevado el gnomo allí? ¡Ahí bien! A ver, yo creo que es por aquí Eh, ¿te dejan pulsar este botón? Quita, Willy, quita ¡Oh! ¡Se abre! ¡Y lo conseguimos! ¡Madre mía, no era el motor! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, tenemos la Max Invade ¿Has visto cómo era esa esquina? Pero si ha probado toda, es crack Bueno, pero yo que sí ¿Has visto cómo era? ¡Nos vamos, Willy! Tenemos la Max Invade, es verdad, es verdad Tenemos esto Ahora tenemos que ir allí para conseguir el antiguo Dale hacia abajo para subir No debe ser que nos bajemos a otro sótano No, no, no No queremos bajar a ningún otro sótano Vale, nos vamos para arriba ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Esto tiene acertijos, Willy! ¡Hasta! ¡Ay, de momento nos hemos quedado bloqueados! ¡Y me sorprende, eh! ¡Madre mía, John! Vale, ahora darle hacia abajo para ir hacia arriba Le doy hacia abajo para ir hacia arriba Pero es decir, tiene acertijos hasta lo que es el ascensor Tienes que darle al revés Y si no lo hubieses pensado así tú, ¿sabes? Es decir, nos quedamos aquí atascados Ya, eh... ¿Sabes que a lo mejor abajo del todo hay otro... Pasa ahí... Otro sótano más? No, no hemos probado No, ni ahí más arriba, ¿no? Ah, sí, más arriba, sí, más arriba Vale, bueno, tenemos lo que queríamos, ¿no? Tenemos una... Una llave y una... Vamos a ver dónde nos lleva esto Una medicina Efectivamente Vamos a ver dónde... Está infectado, ¿no? Claro, el otro tío está infectado Lo tenemos todo Le hemos dado Vale, operate de machinto que de antidote Aquí, ¡vamos! ¡Mira, mira! Vale O sea, se me hace raro que no haya que hacer ninguna de combinaciones Vale, sí, no, no Sí, estos son combinaciones Vale, hay que mantenerlo Que supongo que estará... Que esté en la línea azul Vale, vale Esa la tenemos bien No, 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 no Déjala, déjala Estoy yo mirando esto, a ver Esta hace que suba a esa pero baje a la otra Me cago en todo, Willy A ver Y esto Así ¡Aaah! Vale, esta hace que suba un montón La de la izquierda y la de la derecha Esto es cuestión de probar, creo yo, ¿eh? Vale, pues dale, venga ¡Aaah! ¡Vamos! Sí, ya está Tenemos... ¡Oh! Vale, tenemos el antidote Vamos a llevárselo a Luis Vamos para afuera ¡No, no! ¡Para win! ¿Cómo lo acabo de poner? Te voy a hacer un cargado entero en los pies Ya, ya, si acabo... Acabo de decir, acaba de decir mi meñeco ¿Te importa dejar de dispararme, Willy? ¡Por favor! ¡Gracias, Willy! Willy, Willy Me huele a mí que vienen Vienen ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Nos vamos! No sé ni para dónde le he dado ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Madre mía! ¡Me siento auténtico espadachín! Madre mía, yo lo que no sé, tío, es como no se están saliendo bien las cosas, ¿sabes? Es decir, ¿qué va a ser esto? Bueno, hay todavía una llave que tenemos que no sabemos para qué es, o sea que esto no ha acabado todavía ¡Ah! La llave del coche, ¿no? Puedes... No, la llave del coche nos la daba Luis, creo ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Me han enganchado otra vez en la pared! ¡Pero bueno! No, 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 estaba ahí, no me aparece No me apareció en la pared Llevamos las balas ¡Se lo llevamos! ¡Sí, sí, se lo lle... Mira, están atentos, ¿eh? ¿Vale? ¡Oh! ¡Está aquí el refugio! ¡Eh! ¡Se lo he llevado! ¿Dónde está el refugio? ¡Ah, verdad! ¡Ahí, ahí detrás de la furgo! ¡Oh! ¡Y nos mueve! Pero yo pensaba que la iba a conducir... ¡Ojo, ya está! ¡Cuidao! Si es que tenía que hablar ¡Miríntale él! ¡Oh, pues lo acabo de poner! Voy a tirar esto por allí por si... ¡Mira cómo se va la furgoneta, Willy! ¿Se ha ido a dónde? ¡Allí, mira, se está mirando! ¡Se mete dentro! ¡Que se mete dentro del hospital a la furgoneta! ¡Se ha chocado ahí! ¡Vale! ¡Entramos, entramos! ¡Tenemos nuevos amigos! ¡Munición! ¡Entramos, por favor! ¿Y estos entran o qué? ¡Digo yo que los tenemos que esperar, ¿no? ¡O les da igual! ¡Les da igual! ¡Madre mía, qué bien! O sea, hemos pensado que flipas, en realidad, ¿eh? ¡He matado a Trece! ¡No hacía falta más! ¡Ha sido el pensador, Willy! ¡Ha sido el pensador! ¡Gracias, Zen! ¡Nada, de nada, hombre! ¡Así que nada, chicos! ¡De mañana tenéis el próximo episodio en el canal de Willy! ¡Hemos conseguido salvar a estos! ¡Yo veremos a ver dónde nos llevan ahora todas estas cositas! ¡Madre mía, cómo me habéis ayudado ahí con la witch, eh! ¡Así que nada, chicos! ¡Dejad un buen like y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!